La esquinita de ese picheo por parte de Nelby Correa El batazo de Palma, amigos, al jardín izquierdo va para atrás El jardinero, esa pelota a lo profundo, viene anotando Rivero Y Palma hasta la intermedia de pie, doble para Alexander Palma Y los Tigres han puesto esto pequeñito ahora Cinco carreras por cuatro en la alta del quinto capítulo Tercer extra base que conecta esta ofensiva de Tigres de Aragua en este episodio Y justamente